Hola al micrófono, hola a la gente, ya estamos conectados en vivo, probando el ribero. Ajá. Muy buenos días, usuarios y usuarias de la Radio Libre, Negro Primero, y del circuito que nos acompaña en la mañana de hoy, Radio Arsenal 98.1 en la parroquia 23 de enero, 100.3 FM, la emisora cultural de Calacas, Radio Cultural Alameda, el circuito radiofónico de Petare, 95.1 en Petare, se escucha en gran parte del estado Miranda, también nos acompaña 97.1 Radio La Minca en La Pastora, y en el día de hoy vamos a conversar con Oscar Figuera, con Oscar Figuera desde aquí de la Radio Libre, así se llama el programa Radio Libre, vamos a conversar con Oscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela, electo, reelecto en el último congreso del partido. En el más reciente. En el más reciente. ¿Hace cuánto fue esa elección dentro del Partido Comunista? ¿Hace cuántos meses? Bueno, mira, Mango, en primer lugar déjame agradecerte la oportunidad que ustedes nos brindan de este intercambio, y además saludar a las usuarias y usuarios de este programa y de las diversas emisoras que tú has señalado, a las cuales también agradecemos que hayan abierto esta ventana para este intercambio. Bueno, nosotros... O estamos escuchando en toda Caracas y el área metropolitana. Y lo agradecemos... Mango, como te conocemos. Así mismo. Así mismo. Es tanto rollo, hermano. Lo agradecemos porque tú sabes que hay una especie de bloqueo, de cerco mediático, para que la opinión del Partido Comunista no se conozca, se reduzca al mínimo, y poder por distintas vías desinformar, manipular, colocarnos discursos que no tenemos, intentar colocarnos al lado de María Corina Machado, al lado de Capriles, al lado de toda la... ¿Cómo diríamos? De toda esa gama de sectores que han conspirado contra este país, que se han colocado al lado de los intereses transnacionales y del capital imperialista, a los cuales hemos demandado distintas oportunidades y hemos denunciado más bien la impunidad. Que anden por el país libremente, que hagan lo que les da la gana y se vayan para el carrizo cuando quieran. Entonces, por eso es muy importante que ustedes nos permitan este intercambio. Si nosotros fuimos el 2, 3, 4 y 5 de noviembre, realizamos nuestro 16 Congreso Nacional, aquí en Caracas, en la sede del Partido Comunista de Venezuela, un proceso que siempre lleva varios meses, porque se inicia con la convocatoria del Congreso, la producción de unos proyectos de documentos, la discusión en las células del partido, en las conferencias locales, en los municipios, en las conferencias regionales que son los estados, la elección de las delegadas y los delegados directos en la célula. ¿Quién el líder de los delegados? La militancia del partido en la célula. O sea, es como en criollo. Nosotros, por ejemplo, los militantes del Partido Comunista en Caracas elegimos tantos delegados. Ustedes militan, o nosotros, todos tenemos esa obligación. Quien no milita en una célula, no milita en el Partido Comunista. Yo puedo ser secretario general del Comité Central. El Partido Comunista no tiene secretario general como Partido Comunista, porque no lo elige el Comité Central, y el Comité Central puede cambiar al secretario general en cualquier momento. Ok. El secretario general no puede hacer lo que le da la gana, depende de las decisiones del Comité Central y del buro político. Entonces, toda la militancia del partido se agrupa en lo que llamamos, y reconocemos nosotros, las células. Son los organismos de militancia, de todas y todos nosotros. Quien no milita en células, no milita en el PSV. Así tenga cualquier responsabilidad en las instancias de dirección. Ya. Yo no puedo ser secretario general del Comité Central si no milita en una célula. Y esos señores que aparecen por allí... La célula donde yo milito se llama la célula Pío Tamayo. La célula Pío Tamayo. La célula donde milita Oscar Figuea. Entonces, la célula se reúne, discuten los documentos, eligen las delegadas y los delegados a su conferencia local en el municipio, a su conferencia regional en el Estado, y al propio Congreso. Y las células que eligen delegados directamente al Congreso deben tener un número de militantes, de siete militantes mínimos. Las que no tienen siete militantes, eligen delegados a las conferencias regionales, y ese número de militantes, de células, perdón, que no tienen siete militantes, entonces, se reúnen y eligen delegados de ellos al Congreso. Porque no tienen siete. Están escuchando, ¿eh? Están escuchando. Y funciona la democracia interna en el Partido Comunista de Venezuela. Figuera. Entonces, cualquier decisión del partido pasa por el Congreso, pasa por la Conferencia Nacional o por el Comité Central. Ok, Figuera. Esos señores que aparecen por allí, un señor que llaman El Gallo, que es de Táchira, y otro, una señora que trabaja en el Consejo Nacional Electoral, del Estado Monaga, y otras personas que aparecen por allí, fueron, son militantes, ¿cómo es la cosa con esta gente? Bueno, ahí hay un grupo de personas que nunca en su vida han sido militantes en el Partido Comunista. Y hay otros que sí lo fueron. Pero lo fueron. Lo fueron. Pero lo fueron es que uno perteneció a algo y cuando ya no lo es, no tiene derecho. En el caso de este señor que llaman El Gallo, que aparece por allí en las redes sociales, que es el que está encabezando esa rebelión en contra de la dirección política del Partido Comunista, ¿este señor hace cuánto tiempo fue militante? ¿Dejó a ese militante hace cuánto tiempo? Si a este señor que llamaban El Gallo, ahora le dicen El Pataruco, ¿no? Sí, ahora le dicen El Pataruco, no tiene las espuelas, se le mellaron en su entrega y mercenarismo. Este señor militó en el Partido Comunista de Venezuela. ¿Hace cuánto tiempo? Hace, qué sé yo, hasta, ¿cómo diríamos? Él ha vivido un proceso de despego, de apartarse del Partido Comunista desde hace muchos años. Porque cuando Bielma Mora dejó de ser el gobernador del Estado Táchira, él formó parte de ese equipo de Bielma Mora, y él reclamaba al partido que nosotros teníamos que ser leales, no con la línea del partido, sino a Bielma Mora. Entonces, como el partido decidió los militantes que ser leales del partido, no a un gobernador, él empezó a tener diferencias con las militancias del partido en el Estado Táchira. Y se fue apartando. Vino a una conferencia regional, en el 2017, hubo el 15 Congreso del Partido, exactamente, y él no fue delegado al Congreso del Partido. Y para ese tiempo, era miembro del Comité Central, y dejó de ser miembro del Comité Central en el 15 Congreso de 2017. Ahí deja él de ser miembro de la Dirección Nacional. Y dejó de ser también miembro de la Dirección Regional. Y se apartó. Y cuando, en el 2020, en el 2021, se profundiza la línea de diferenciación con las políticas neoliberales que se están aplicando en el nuevo pacto de élites, y el partido decide, en un Comité Central, y luego en una conferencia nacional, avanzar en la propuesta de la Alternativa Popular Revolucionaria, y apoyar candidaturas distintas a las del pueblo patriótico, él aparece en Táchira, apoyando a Freddy Bernardo. Entonces es en ese momento que el Partido Comunista rompe con el gran polo patriótico. Y entonces él dice en ese momento, públicamente, que él está rompiendo con la línea política del Partido Comunista de Venezuela. ¿Y quién rompe con la línea política? Dos partidos, porque se separa de ese partido. La línea política es una construcción colectiva, señor Henry. Usted lo sabe, es una construcción colectiva, no es una construcción individual. Entonces si hay una construcción colectiva, y yo, Oscar Figuera, decido romper con esa construcción colectiva, que es la línea política, yo me estoy separando de la organización. Entonces, a partir de esa declaración de él, que es pública, incluso él dice, y me pueden sancionar. O sea, él sabe que su decisión implica el Comité Regional del Partido decir, bueno, frente a eso, el señor Henry Parra deja de ser militante del Partido Comunista. Él se está apartando. Ok. Ese es el caso de Henry Parra. Ok, Figuera, pero escucha esto. Pero hay otro caso. ¿En qué momento, en qué momento el Partido Comunista, o sea, qué argumentos tiene el Partido Comunista para señalar que este gobierno tiene tendencias neoliberales? ¿Cuáles son los argumentos que tiene el Partido Comunista? No, se la conocen, pero está bien, ¿no? Es correcto. Pero tú, de alguna manera, la reflexión anterior señalabas, en qué momento el Partido Comunista se produce la ruptura con la política del gobierno del presidente Nicolás Maduro Moro. Y ahora lo complementan, ¿cuáles son los elementos que nos permiten llegar a esa conclusión? Bueno, el proceso de ruptura es progresivo, hay que señalar. Es progresivo porque el partido viene señalando de manera permanente durante los últimos años y viene reclamando rectificaciones en diversos aspectos de la política nacional. Entre ellos, el tema de la deuda externa, como los recursos que quedaron luego del fallecimiento del presidente Nicolás Maduro, en vez de utilizarse para la inversión nacional, se utilizaron y el propio presidente Nicolás Maduro lo reconoció en una comparecencia ante la Asamblea Nacional que de 2013 a 2017 cuando se deterioraba la economía, se empezó a deteriorar la economía en Venezuela, se utilizaron 109 mil millones de dólares para el servicio de la deuda externa. No había dinero para meterle a PDVSA, no había dinero para meterle a las empresas básicas, no había dinero para meterle al sector de la comunicación, de la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces nosotros eso le tenemos una crítica. Nosotros le tenemos una crítica a la política laboral del gobierno, de la política económica del gobierno, que descarga el peso de la crisis y el peso de las medidas coercitivas unilaterales que nosotros condenamos, siempre lo hemos condenado y lo seguimos condenando hoy aun cuando tengamos estas diferencias con el gobierno porque el Partido Comunista siempre rechaza cualquier injerencia extranjera en las políticas nacionales, vengan de donde vengan. Entonces, esta política económica hace que las medidas coercitivas unilaterales del imperialismo y las potencias imperialistas y la crisis general del capitalismo venezolano, porque en Venezuela no hay socialismo sino capitalismo, la payemos los trabajadores y el pueblo. Entonces, nosotros nos oponemos ¿cómo se reflejan esas sanciones? ¿cómo se reflejan las sanciones en el pueblo venezolano? Nosotros nos oponemos a eso. Nosotros nos oponemos a que se aplique una política que beneficie a los capitalistas porque los capitalistas andan haciendo todo lo que sabemos que hacen. ¿Cómo se reflejan esas sanciones en el pueblo venezolano? Mientras el pueblo venezolano vive en situaciones de miseria, creciente, creciente. Hoy para sobrevivir hay que trabajar en tres y cuatro sitios diarios, se salta de un sitio a otro para poder armar el ingreso que se lleva a la casa para poder sobrevivir a la familia. Hoy se ha informalizado la economía y se ha informalizado las relaciones laborales. Hoy los derechos de los trabajadores y las trabajadoras no existen. Hoy el salario desapareció, no llega a cinco dólares mensuales del salario mínimo, que es el salario general de referencia. Y hay una situación de liberación de la economía que favorece, repetimos, al gran capital. Entonces, mientras esto pasa con los sectores populares, todo lo que tiene que ver con la situación de miseria, de inestabilidad, de informalidad, los sectores pudientes de la economía, por llamarlo de alguna manera, o de la sociedad, los sectores burgueses engordan su riqueza, engordan su economía, utilizan... Se están haciendo más ricos y los pobres más pobres. Escucho las cosas, es reciente... Es una expresión concreta. El recién electo presidente de Fede Cámara en el día de ayer decía que él le pedía al gobierno de los Estados Unidos que eliminara algunas sanciones, no todas las sanciones, algunas sanciones, claro, las que tienen que ver con los empresarios, por supuesto, las que tienen que ver con sus beneficios económicos. ¿Qué crees tú que hay detrás de este... de bajarle esas aguas a esa agresividad que tenía Fede Cámara con los gobiernos de Hugo Chávez a lo que está sucediendo en este momento que Fede Cámara después de ser el brazo político, económico y militar... Escuchen bien, lo estoy diciendo, estoy asumiendo lo que estoy diciendo, el brazo político, económico y militar del golpismo en Venezuela, ahora, bueno, le saca los gases al gobierno, le sobra la espalda. ¿Qué crees tú que hay detrás de todo eso? Imagínate tú, el primer presidente golpista de este siglo fue el presidente de Fede Cámara, bueno, Carmona era presidente de Cámara, Carmona estando, y el segundo, el otro, Carlos Hernández, Carlos Hernández, el presidente de... Carlos Fernández, Carlos Fernández, y también el presidente de la CTB, eso era, claro, era una trilogía que... La conocía, le decía la trimaldita de aquel tiempo, palabra pafea, sí, bueno, eso le decíamos en los tiempos en los tiempos de la lucha en defensa de las prestaciones sociales, que ofrece alianzas del gobierno, Fede Cámara y la CTB para liquidar las prestaciones sociales de los trabajadores y las trabajadoras, a los cuales nos opusimos permanentemente. ¿El Partido Comunista participó en esa situación? ¿El Partido Comunista eliminó las prestaciones sociales? ¿Apoyó eso al Partido Comunista? No, vale, nosotros... Acálele eso a la gente, porque por ahí hay gente que dice acálele eso. Hay gente que dice el Partido Comunista apoyó a Caldera, ergo, es responsable y apoyó el cambio del régimen de las prestaciones sociales, la retroactividad de las prestaciones sociales, como se le conoce popularmente, o la liquidación con el último salario de las prestaciones sociales, como... Entonces, tenemos nosotros que afirmar que fue falso. El Partido Comunista apoyó a Rafael Caldera por varias razones de carácter estratégica. La primera es que había que reventarle el lomo en mi partidismo a de Coco Pellano. Y no había otra posibilidad de derrotar a de Coco Pellano en ese momento que es con Caldera. Eso lo sabe todo el mundo. Eso fue una... Fue una parte de la estrategia política de golpear al enemigo principal. Y el enemigo principal en ese momento era a de Coco Pellano. ¿Salearía el Partido Comunista en este momento entonces con María Corina Machado? ¿Salearía el Partido Comunista entonces con los partidos de la chafinera? Déjame terminar la idea. Pregunto, pregunto. Esa pregunta te la voy a responder. Ajá. Déjame terminar la idea porque si no, no logro el objetivo que tú misma me exigiste. Acrágale esa cosa a la gente. Esto es un arroz con mango. Esto es un arroz con mango. Como debe ser. Como es la política venezolana. La política venezolana es un arroz con mango y a algunos le echan lechosa también. No sé. Entonces, esa fue la primera razón. La segunda razón es que con Caldera se abrían las posibilidades de dejar en libertad a los jóvenes insurgentes que es cabezado por Chávez. Fueron las dos razones principales. Hubo una tercera que fue que Caldera dijo que él se iba a oponer al paquete no liberal. Cuando Caldera no se opone al paquete no liberal que era lógico esperar que no lo hiciera pero sí cumplió con lo otro. Derrotó a Deico Pei. Y la derrota a Deico Pei debilitó a las fuerzas políticas al servicio del capital que controlan el sistema político venezolano. A Deico Pei. Y abrió espacio para la insurgencia en el terreno electoral. Al derrotar a esa fuerza al descomponer a esa fuerza política abrió espacio para la insurgencia también electoral del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Esa es la razón por la cual el Partido Comunista apoyó a Caldera. Cuando Caldera decide precisamente con Pei Coff a la cabeza liquidar el régimen de prestaciones sociales el 23 de enero de 1996 el Partido Comunista rompe con Caldera. Militar de enero de 1996. ¿Militar de oro Pei Coff en el Partido Comunista en ese momento? No, vale. Jamás, ¿verdad? En ese momento. Pei Coff militó en el Partido Comunista hasta en 1970 que fundan el MAM. Claro. No teníamos nada que ver. Es bueno que la gente conozca ese dato histórico es importante ese dato histórico. El Caño de Jove Militar en 1970 escucha el dato histórico cuando rompen se divide el partido y crean el movimiento al socialismo más. Y nace Bandera Roja también en el 70. Bandera Roja nace de otro ¿cómo diríamos? De otra corriente. De otra corriente de otra rama que es el Mil. El Mil. Que el Mil es una tendencia que surge de la juventud radicalizada de Acción Democrática de COPEI. De Acción Democrática. Entonces la división de Domingo Alberto Ramírez y González Mérida no sé por qué venían de Acción Democrática y después de COPEI no sé por qué Acción Democrática Acción Democrática. El Mil viene de la división de la juventud radicalizada de ahí. Claro. Nada que ver con que es Domingo Alberto Rangel Simón Sáenz Mérida Flaco Prada toda esta gente que luego también se fue a la lucha armada luego se fracturan diversos grupos y ahí surge bandera bueno también. Entonces esa es la historia del apoyo del Partido Comunista Caldera y las razones reventarle el espinazo al modelo político encabezado por el bipartidismo. Ahora bien Figuera ya va un momentico ahí páramela ahí un momentico o tú si ya no dejas hablar uno a veces vale hay que darle cuero a veces también no Figuera tú eres pana mío pero tengo que agarrar otra chaqueta también aquí está la chaqueta de cuero Figuera que tanto lo chalequean con la chaqueta o vamos a hablar de la famosa chaqueta de cuero Figuera ya vamos a hablar de eso porque esa chaqueta es normal le dio lo que he usado toda la vida esa no es dulce dicen que yo estuve en un campamento guerrillero en el Ecuador entonces ese famoso bombardeo que hubo en un campamento que fallecieron unos compañeros asesinaron a uno de los comandantes de la FARC entonces sacan una foto y dicen que yo estaba en un campamento guerrillero entonces me la muestran en la asamblea nacional y yo la veo le digo oye yo pienso y digo si eso soy yo que cosa es esta digo esos lentes son míos esa chaqueta es mía si eso soy yo no me quedaba más remedio que decirlo pero bueno será pero de donde sacaron esas fotos eran títulos porque te chalequean con esa chaqueta Figuera incluso lo han agarrado como argumento político pero que decían como ese señor va a tener todo el tiempo la misma chaqueta de cuero como Figuera va a estar con la misma chaqueta de cuero todo el tiempo o sea yo tengo la asamblea nacional no te da un parto a usted a los diputados no 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 la asamblea nacional no le da parto a los diputados antes le daban a los diputados le daban 5 partos yo recuerdo 5 partos dos corbatos y un par de medios antes yo trabajé en la asamblea nacional y yo recuerdo que le daban a los diputados a ellos a ellos se lo dan a los trabajadores a los diputados no le dan eso imagínate no yo te iba a decir Figuera pero la chaqueta es un problema cultural es un tema cultural yo vengo del movimiento obrero sindical clasista confrontado a los patronos y al sindicalerismo traidor reformista bandido y corrupto entonces en el movimiento de los sindical clasista tú tienes que tener no solamente hablar no solamente parecer sino y actuar según lo que dice sino también tienes que tener un comportamiento y en el caso nuestro vestirnos de una manera y frente a los trajes lujosos frente a las corbatas lujosas los cuadros del movimiento obrero sindical clasista en Aragua nos acostumbramos a vestirnos con chaquetas primero eran de blue jean si la famosa chaqueta de blue jean con la bota trazada y después bueno las chaqueticas de cuero cuando uno una responsabilidad de la asamblea nacional etc entonces empecé a usar mi chaqueta de cuero yo no uso corbata es un problema cultural y te dejan entrar para la asamblea nacional así si hoy en la asamblea nacional te dejan entrar tranquilo no hay rollo no te dejan hablar pero me dejan entrar mira figuera ya no me dejan conocer los proyectos de leyes pero me dejan entrar una cosa que es importante allí cuando tú te acuerdas que antes en la asamblea los proyectos de leyes se colgaban en la página de la asamblea y cualquiera tenía acceso al proyecto ahora no ahora solo lo manejan los diputados de una comisión y cuando llegan a la asamblea nacional los diputados que no son de esa comisión no saben qué es lo que dice el proyecto de ley y no podemos intervenir hay incluso en las propias comisiones no pueden intervenir en las propias comisiones se discuten los proyectos de ley tú pides que te dejan hablar porque no está la cámara de televisión debe ser eso una pregunta que esto lo veo que las redes sociales lo han utilizado mucho inclusive algunos periodistas han señalado desde sus redes sociales desde el canal del estado donde trabajan por cierto saludo a los compañeros venezolanos de televisión que están de aniversario a mis hermanos de venezolanos de televisión donde trabajé durante 14 años salud a los trabajadores a la clase trabajadora de venezolanos de televisión saludos que se mantienen en resistencia laborando allí y bueno ya sabemos lo que sucede y acompañamos en ese saludo Figuera desde los medios de comunicación y redes sociales han señalado que el partido comunista pero específicamente el ataque más que todo a Oscar Figuera está vinculado a María Corina Machado está vinculado a Provea está vinculado a la derecha internacional por ahí apareció un señor en el día de ayer este candidato Ratti el señor Ratti que es un señor que convocó a Guarimba que convocó a la golpe de estado decía que en el día de hoy como hay una movilización esa movilización es financiada por María Corina Machado y Voluntad Popular no sé por qué ese tipo dice eso está financiado el partido comunista el APR el partido Oscar Figuera por los sectores del imperialismo y la CIA no sé por qué ese tipo dice eso lo de la movilización de hoy porque la movilización de hoy es una acción que vamos a desarrollar un conjunto de organizaciones una representación pequeña de cada una porque no es una gran concentración sino es un acto simbólico político moral para plantearle al ciudadano contralor de la república que nos informe bueno que ha hecho la contraloría con relación al tema de la corrupción en PDVSA y qué pasa con personajes como Tare el Aysami como el general Quevedo como este Chávez bueno que fueron grandes gerentes de PDVSA y responsable en el ministerio de energía y petróleo Adrúbal Chávez Adrúbal Chávez Estaban hablando en contra de Chávez Gracias por precisarme el dato Adrúbal Chávez ¿Qué ha pasado con ellos? Se supone que no no puede haber responsables de lo que sucede en PDVSA si los altos jefes no saben nada y no son responsables de nada entonces estamos demandando unos informes ¿Qué ha pasado allí? ni siquiera estamos acusando al contralor de nada claro si él no responde si él no tiene respuesta él mismo se acusará no nosotros eso por un lado por otro lado en el caso de María Corina Machado hemos dicho al caso de de Guaidó en el caso de todos esos grupos hemos dicho deben estar en la cárcel deben estar en la cárcel porque han conspirado contra los intereses del pueblo venezolano hemos denunciado que hay un nivel de impunidad entonces si hemos denunciado eso ¿cómo nosotros vamos a ser agentes de instrumentos de esos sectores? instrumentos son conscientes o inconscientes quienes teniendo poder les permiten actuar impunemente en Venezuela ¿ves? quienes teniendo poder y dirigiendo instituciones del Estado sabiendo lo que han hecho consigo con monómeros lo que han hecho aquí en Venezuela bueno les permiten entrar y salir del país pasearse por el país sin ninguna medida judicial que les castigue esos son esos son cómplices ¿ves? cómplices son responsables no del Partido Comunista de Venezuela nosotros condenamos esas prácticas al servicio del imperialismo estadounidense pero a la vez condenamos ¿ves? y denunciamos a quienes permiten la impunidad desde las instituciones del Estado eso es lo que no le gusta a alguna gente alguna gente quiere que solo nosotros digamos que esta gente si es mala pero que ellos son muy buenos esa gente es muy mala pero ustedes son cómplices por actuar permitir la impunidad que también es muy malo entonces ustedes tienen responsabilidad asúmanla sean serios chicos sean serios sean unos hombrecitos la historia de ir a quien tiene la razón fíjate no te quepa duda no te quepa duda en eso fíjate esto existe en este momento y por eso que nosotros no como diríamos por eso que nosotros no tenemos temor porque la historia va a colocar a cada quien en su sitio la historia va a decir el tren de la historia va a decir esta gente actuó de tal manera esta gente se acudió aquí se equivocó aquí acertó aquí y bueno y va a determinar el rumbo tú me preguntabas un rato al tema de este grupo que nosotros denominamos mercenarios usurpadores donde hablamos del señor Henry pero no hablamos de otro ahí hay un señor que es concejal de poder de somos Venezuela de somos Venezuela el municipio obispo del estado Barina imagínate este señor dice que él viene a rescatar el partido comunista de Venezuela digame usted pues hay una señora que yo vaya en el PSUV hay una señora que estoy en desacuerdo porque por decirte algo Ricardo Sánchez que es un férrimo opositor a Hugo Chávez que hizo manifestaciones contra Hugo Chávez que intentó cuando estuvo la federación de Hacienda de Hacienda de Hacienda entonces yo vaya y diga yo aparca como es miembro de los Tupamaros ¿verdad? y diga no voy a manifestar contra la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela y te vaya al Tribunal Supremo y diga que tú quieres esa dirección que alguien puede cuestionar porque se constituye según lo que diga Nicolás y no por la votación de los delegados y delegadas del Congreso parece que parece que eso es lo que quieren imponer al partido según lo que diga fulano según lo que diga Diosdado parece ¿no? porque su programa Diosdado ha estado incitando y promoviendo y tenemos la creencia de que financiando este plan de asalto y de usurpación usurpación contra el Partido Comunista de Venezuela entonces ahí está una señora de nombre Griselma que nunca ha militado en el Partido Comunista que es funcionaria de CNN en el Estado de Monaga trabaja en la gobernación etcétera etcétera milita según todo lo que dicen las redes en el PSU pues bueno aparece y quiere rescatar al Partido Comunista de Venezuela hay un señor que en las elecciones del 2021 fue candidato de un papel 89 nosotros no íbamos en alianza con un papel 89 que alguien podría decir ah no es que el PSB iba en alianza con un papel 89 no no era de la PR no era de la PR entonces ahora dice que lo vieron a rescatar al Partido Comunista de Venezuela hay un señor que militó del Partido Comunista hace como 15 años de Carabobo Cinto Rodríguez si mal no recuerdo que fue el legislador nuestro que no aceptó las orientaciones del partido quien es eleito el nombre del Partido Comunista tiene varias responsabilidades acatar la línea aplicarla dos los recursos que recibe uno son del partido entonces el partido le reconoce a uno una asignación un sueldo y tres los asistentes que tenga el diputado o el legislador lo designe el partido entonces él se negó a que el partido designara los asistentes porque él decía que su esposa debía ser la asistente en la que él tenía confianza y el partido le dijo ayer Carabobo bueno por lo menos tú no tienes confianza en ti para promover este legislador esto no tiene confianza en el partido eso es algunos de la gente que aparece allí ninguna de esas gente es militante del Partido Comunista y fueron los que aparecen en un parapeto ellos llaman Congreso Extraordinario de las Bases eso no existe en los estatutos del Partido Comunista son esas siete personas que aparecen dirigiendo el Congreso entonces nosotros nos preguntamos si usted hace un Congreso de empresarios a quien va a colocar en la mesa directiva a quien va a colocar a los dirigentes campesinos no coloca a los dirigentes de esos empresarios entonces si usted hace un Congreso del partido sea como sea incluso espurio como ese a quien va a colocar si dice que hace el Congreso del PSV en la mesa directiva de la mesa militante del Partido Comunista ¿qué significa eso? que no tiene militante no han logrado dividir al Partido Comunista de Venezuela y por eso se propusieron no lo lograron dividir en el 16 Congreso de noviembre del año pasado y por eso se propusieron crear un falso positivo armar un parapeto de mercenarios financiados desde sectores de la cúpula del gobierno y del PSU para intentar mostrarlos como militante del Partido Comunista y proceder a actuar como lo están haciendo ahorita en el Tribunal Supremo de Justicia a solicitar la intervención del Partido Comunista lo que ellos lograron con otros partidos no lo han podido lograr con el Partido Comunista lograron que un secretario de organización del PPT se prestara para la intervención del PPT lograron que un secretario de organización de ADE se prestara para la intervención de ADE lograron que un secretario de organización creo han logrado dividir a esos partidos como no han logrado dividir el Partido Comunista de Venezuela porque nosotros no dependemos de cargos públicos en ninguna de las instituciones que amarre a nuestro militante a tener que hacer lo que lo que le impongan por poder para poder comer porque esa parte lo que están haciendo muchos chantajeando camaradas enfermos ofreciéndoles que le prestan ayuda ayuda para las enfermedades si son capaces de pasarse a la política que están implementando entonces como no han logrado eso armaron un falso positivo un grupo mercenario para intentar asaltar el partido nosotros estamos dando la pelea y la vamos a dar si llegamos a nivel político a nivel de masa a nivel nacional a nivel mediático y a nivel internacional estamos ahí quería llegar quería llegar a eso y la seguiremos el partido comunista pueden acertar al partido comunista de venezuela cogerse las siglas cogerse las personalidades jurídicas pero no podrán liquidar el partido comunista venezuela y estamos convencidos y la historia lo ha demostrado y lo va a seguir demostrando que ustedes van a pasar y el partido va a continuar y cuando ustedes pasen la dirección legítima y la militancia legítima del partido comunista volverá a dirigir el partido formalmente porque lo continuaremos haciendo aún cuando no tengamos el nombre del partido si ustedes se atreven a apoderarse a asaltarlo a usurparlo porque ahora está de moda pues el usurpador guaidó y ahora los usurpadores que se quieren asaltar el partido comunista figuera 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 yo quiero hablar y no me dejo la común él no lo deja la salve nacional eso viene más pilatea aquí en el programa no figuera tranquilo es que yo quiero que tú hables yo estoy claro con eso figuera he visto también que el apoyo de diferentes organizaciones sociales en latinoamérica en venezuela y los partidos comunistas están manifestados hagan un poco eso cómo va ese apoyo internacional a la dirección legítima del partido comunista del partido comunista bueno chicos nosotros hemos decidido que frente a una política de agresión de asalto de intento de usurpación bueno tenemos que dar la pelea en todos los terrenos entonces le hemos informado a nuestros partidos hermanos en el mundo lo que está sucediendo y se han dado diversos pronunciamientos al respecto el lo más reciente de una carta pública dirigida al presidente maduro por un grupo de organizaciones políticas un grupo de partidos comunistas planteando lo bueno que que sería muy un mensaje muy malo muy dañino para para venezuela bueno que tiene una constitución garantista aunque no la cumplan en muchos aspectos del artículo 91 salario salario suficiente para vivir dignamente y hay otros aunque cuando no la cumplan pero tiene una constitución que sería un mensaje muy muy negativo un acto de intervención al partido comunista eso es la corriente marxista leninista internacional de los partidos comunistas mejor dicho esa es la corriente de los partidos comunistas pero también la corriente marxista leninista internacional que es una corriente trotskista también se pronunció exhortando al gobierno a respetar el derecho a existir el partido comunista de venezuela esa de esa corriente internacional la cmi corriente marxista internacional si forma parte los compañeros de lucha de clases venezuela y también se han pronunciado entonces los partidos comunistas del encuentro internacional de partidos comunistas y obreros del cual formamos parte nosotros el partido que somos parte del foro de san paulo también hemos en el foro de san paulo hemos ido no planteado pero en el foro de san paulo ustedes son fundadores del foro de san paulo tengo entendido junto al negro cate y otras organizaciones nosotros no somos fundadores pero si participamos participaron participados en los inicios en sus inicios este también se ha pronunciado recientemente más de 400 personalidades intelectuales dirigentes sindicales populares del mundo haciendo un exhorto a no cometer un exabruto estas características porque está demostrado que estos señores no son militantes del partido comunista entonces es algo que no hemos dicho aquí y hemos argumentado en el tribunal supremo de justicia que no tienen cualidad jurídica para intentar una acción contra el pcb porque alguien que no forma parte de no puede estar exigiendo derecho de una organización a la que no pertenece entonces ese es la primera el primer gran problema que tienen estos señores no forman parte del partido comunista de venezuela y como no forma parte del partido comunista de venezuela tampoco nunca en el proceso del congreso acudieron a ninguna parte a plantear que ellos querían participar pues y es lógico ellos acudieron fue y es bueno que el pueblo lo sepa hay una comunicación donde ellos acudieron a diosdado cabello le entregaron una comunicación diciéndole que ellos querían ser los dirigentes del partido comunista de venezuela no hay un vídeo donde el señor que llama el gallo loco dice que bueno que él le conoce bueno pero si quieren la tarjeta que vamos a hacer pues se nos damos y nosotros quedemos al partido para qué para traficar con él me imagino no porque esa es la consulta no y el segundo argumento que es importante que se sepa nosotros lo hemos señalado al tribunal supremo de justicia además de este de que no tienen la cualidad jurídica para actuar el segundo es que estos señores están actuando fuera de tiempo la ley que trata el tema de los amparos constitucionales establece que luego de seis meses que alguien considera que se le han vulnerado sus derechos si han pasado seis meses y no ha actuado es porque ha aceitado lo que sucedió y dije ha prescrito la posibilidad de actuar estos señores que están alegando que en noviembre se le violentaron sus derechos y que antes también bueno acuden al tribunal supremo de justicia el 10 de julio del presente año cuando ya han pasado ocho meses le hemos dicho le hemos señalado a los señores magistrados tengan en cuenta estos elementos esta gente están intentando cometer un fraude legal un fraude judicial bueno que puede llevar si no se tienen en cuenta estos elementos a un magistrado a cometer un error inexcusable y los errores inexcusables comportan bueno situaciones que tienen que ser tratadas en su momento y nos permitirían acción en el propio tribunal supremo de justicia y también en otras instancias que lo requieran o que lo permitan entonces ese es el cuadro legal en el que estamos ok ahora escucha esto en el cuadro político logrando una gran solidaridad porque mucha gente en nuestro país que mira hacia el polo que está en el gobierno y mira hacia el polo que está en la oposición dice ninguno de esos dos polos nos interesa esos dos polos coinciden en una política neoliberal cuando usted va a Marina Corina María Corina Machado hablando habla de una política neoliberal por la calle del medio y cuando usted ve al gobierno actuando está aplicando la política neoliberal por la calle del medio hay que ir a llegar para ninguno de esos dos polos pueden ser aliados nuestros hay que ir a llegar yo que alternativa tiene el pueblo venezolano que plantea el partido comunista ante una elección del sector del gobierno en este caso el candidato del PSUV no se sabemos si va a ser el presidente Nicolás Maduro o irán a escoger otro eso no se sabe eso no se sabe lo dirán ellos más adelante ellos tienen tienen autonomía para hacerlo tienen autonomía para hacerlo tienen su derecho pero también existe un sector que va a hacer una primaria en los próximos días que va a escoger un candidato ¿qué plantea el partido comunista ante una eventual elección presidencial? ¿llega un candidato propio? ¿van a apoyar? bueno por ahí se oye en las redes sociales yo no he visto todavía un documento oficial oficial de María Alejandra María Alejandra Díaz que posiblemente sea candidata es candidata María Alejandra Díaz del partido comunista de Venezuela es candidata María Alejandra Díaz del APR el partido comunista ¿a quién va a apoyar ante una elección venidera? bueno mira lo que si dejamos claro porque es una decisión del congreso de noviembre del partido que nosotros no vamos a apoyar a ninguna corriente que levanta un programa neoliberal que lo levanten el discurso o los teapos que andan en realidad así hable que no lo está aplicando entonces nosotros no vamos a apoyar a ninguna de esas corrientes el partido comunista puede tener la seguridad en este país en Venezuela y en el mundo que no lo verán apoyando a María Corina Machado y a ningún candidato que salga de esas primarias de la PUC esto es importante escuchen esto también es importante señalar que el partido comunista no lo verán apoyando a candidatos que surjan de esta famosa esta llamada alianza democrática que por su sigla dice AD por cierto alianza democrática bueno es una oposición colaboracionista con las políticas del gobierno del presidente Maduro tampoco allí en nuestro caso ¿existiría la posibilidad entonces de que el partido comunista se siente con el gobierno nacional? y según nuestra caracterización de la política del gobierno a menos que el gobierno cambie su política que porque no es el pueblo patriótico eso es mentira no es la política del pueblo patriótico el pueblo patriótico hace lo que dice el gobierno a menos que la cúpula del gobierno y del PSU cambie su política no vemos nosotros perspectivas de alianza es necesario construir una opción distinta y ese es uno de los elementos que cientos miles de personas consideran es una de las razones por las cuales sectores de la cúpula del gobierno del PSU se proponen asaltar al partido comunista y apropiarse y usurpar su personalidad jurídica ¿quiere entonces solamente que el voto de izquierda lo controle nada más el PSU para impedir que se pueda construir una opción desde el movimiento popular desde el movimiento revolucionario desde sectores patrióticos desde sectores consecuentemente democráticos del país una opción que pueda enfrentar a los grandes polos del desastre nacional porque eso han sido los grandes polos del desastre nacional entonces se necesita construir esa opción en ese plan en que estamos nosotros en el partido comunista de Venezuela seguimos en eso a ese esfuerzo a esos objetivos contribuye lo que recientemente se realizó el 22 de julio el encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo donde el partido comunista participó junto con un número más de 52 organizaciones participaron en ese encuentro pero las organizaciones promotoras entre ellas se encuentran los camaradas y compañeros de la alternativa popular revolucionaria de la PR los compañeros del PPT-APR encabezado por el Negru Cati los compas de lucha de lucha de lucha de clases de vanguardia popular el movimiento popular alternativo los compas del bloque histórico del bloque histórico popular que es un movimiento realmente importante que está surgiendo de las bases populares de este país los compañeros del movimiento unidos los compas del partido revolucionario de los trabajadores el PRT la gente de lucha de clases la gente de lucha de clases lo dije pero lo vuelvo a repetir porque en un programa anterior se me escapó los compañeros que forman parte de algunas organizaciones sindicales como los compañeros de Sintra donde está Tony Nava el sindicato de trabajadores de la salud del Instituto Capital de Caracas y otros sectores los compañeros de pensamiento crítico son un montón de gente son un montón de gente que están participando en este esfuerzo de unidad participó María Alejandra Díaz participó Manuel Isidro Molina Tony Bosa ha estado participando también en varios foros y conferencias lo he visto con la gente de Frenpode Tony Bosa ha estado participando en el Frente Nacional en Defensa de las Prestaciones Sociales Frente Popular creo que es así Frenpode con ellos hemos realizado actividades conjuntas incluyendo la acción reciente ante el Tribunal Supremo de Justicia demandando la anulidad de los bonos y la salarización mejor dicho reconocimiento de esos bonos como salario demandando ante el Tribunal Supremo de Justicia esa decisión entonces también todo este conjunto de organizaciones estamos impulsando un proceso de encuentros en las regiones que nos permita construir presentar una propuesta programática alternativa y un plan de lucha hasta ahorita este espacio se denomina Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo allí convergen distintas corrientes de pensamiento y además distintas compañeros y compañeras que tienen posibilidades de ser candidatos del movimiento popular ahí está María Lejana La Vida una compañera que tiene un gran prestigio un gran respeto una gran consideración una fuerza moral importante una firmeza una formación también está de Manuel Isidro Molina un compañero que tiene también una larga trayectoria de lucha en general y en particular ¿Apoyaría al Conde Guácharo? y en particular ¿Apoyaría al Conde Guácharo si son candidatos si el Conde Guácharo es candidato lo está apoyando Juan Barreto Juan Barreto es un hombre de izquierda yo soy amigo de Juan Barreto pero ¿apoyaría al Partido Comunista al Conde Guácharo? el problema que tenemos nosotros que mucha gente no entiende es que estas decisiones no las toma un individuo pero no sé pero el Conde Guácharo de repente se le acercó al Partido Comunista no se ha acercado no se ha acercado pero el problema no es que se acercó Juan Barreto se acercó no se ha acercado ¿Se acercó Guaidó? no se acercó ¿Se acercó el otro Superlano? nunca ¿Se acercó quién más puede ser por ahí Raite se acercó no chico bueno no si Raite se acercó ¿Se acercó el Partido Comunista? y esa es una anécdota que hay que contar Raite quiso ser el candidato y no se dijo echar por la ayudadita Raite quiso ser el candidato del Partido Comunista en las elecciones a la gobernación de Aragua ¿Ah sí? Sí y las bases del partido lo rechazaron ahora se me olvidaba esa edad a lo mejor por eso Raite fue intentó escúchense que miren tu vaso privicia Raite fue intentó intentó ser candidato a la gobernación por el Partido Comunista en el 2021 pero ayer lo estaba acusando ustedes que ustedes iban con María Corina y las bases del Partido Comunista en Aragua a las que se le sometió en consideración lo rechazaron masivamente quizás quizás eso es lo que él nos está cobrando quizás ese es el reconcomio que tiene ese señor porque precisamente se le rechazó por traficante de la política por no garantizar ningún programa que pudiera era un empresario ¿verdad? era un empresario creo yo tengo entendido me han dicho yo no tengo pruebas no puedo señalar ser irresponsable si lo señaló no me atrevo a hablar a señalarlo alguna gente dice que él es un vividor de la política desde el punto de vista que trafica que parte de esa presencia en los medios significa que uno va a ser tan irresponsable como otros por ahí que se cotiza pero bueno yo no sé si eso es verdad eso lo dice mira Figuera nos quedan 5 minutos nos quedan 5 minutos pero mira pero ese tema electoral es que nos preguntó una cosa y tú no me dejas hablar contigo pero ese tema electoral hay que cerrarlo chavo o sea nosotros estamos en una fase de construcción de una alternativa desde el movimiento popular revolucionario patriótico y auténticamente democrático la construcción de esa alternativa revolucionaria y popular pasa por un proceso de acciones y de acuerdos y de construcción de un programa y de una línea de acción eso no lo determina el partido comunista de Venezuela por eso es que nosotras y nosotros en el partido comunista no estamos en condiciones de decirte nuestros candidatos nuestras candidatas fulanas o fulano porque si hacemos eso liquidamos un proceso no hay entonces en este momento un candidato del partido comunista nada ni candidata ni candidato ni candidate lo que hay es un proceso de construcción de una propuesta que debe tener un abanderado o una abanderada y que va a surgir de ese proceso de construcción y el partido comunista eso lo comparto y el partido comunista tendrá su conferencia nacional en la cual evaluará ese proceso y tomará sus decisiones pero no podrá imponerle el partido comunista de Venezuela al conjunto de la fuerza con la que estamos trabajando el candidato que a nosotros nos dé la gana eso lo comparto ese es el proceso en el que estamos y por eso es que no podemos jugarle adelantado al proceso el proceso es la unidad el proceso de construcción colectiva el proceso es de consensuar de consenso una propuesta que le sirva al país para salir de la catástrofe a la que nos ha llevado bueno las políticas del pacto del nuevo pacto de élite entre el viejo bloque oligárquico de fe de cámara y la llamada nueva burguesía revolucionaria que no existe esa fulana burguesía revolucionaria sino una cuerda de parásitos que se han enriquecido a la vera del estado mientras el pueblo pasa hambre ellos engordan tanto los de la derecha opositora como los que están en el gobierno entonces a esas dos polos de la crisis nacional hay que enfrentarnos con una propuesta que surja desde el movimiento popular en eso es que estamos ok cinco minutos quiero que me responda a los siguientes como ve vamos ahorita a lo internacional latinoamérica está sucediendo en este momento en latinoamérica diferentes revueltas alzamientos populares indígenas afro trabajadores contra el neoliberalismo y la avanzada los estados unidos por el litio por el agua por los recursos natural tenemos el caso de Jujuy en Argentina tenemos el caso del alzamiento que comenzó en diciembre del 2022 hasta ahora en Perú y continúa tenemos diferentes movilizaciones en este momento en Ecuador por las organizaciones sociales también por cierto el partido comunista de Ecuador junto a las organizaciones indígenas se está movilizando en México se ha parado el movimiento zapatista y dice que posiblemente vuelvan a la lucha armada por el ataque que tienen por el paramilitarismo y sectores del ejército y la policía en contra de los sectores indígenas como el escenario Oscar Figuera de Latinoamérica en este momento bueno el escenario de América Latina nosotros lo consideramos que es el avance de la resistencia de la lucha de los pueblos y a la vez bueno de grandes fraudes políticos de sectores que se llaman corrientes del progresismo y que dicen enfrentar al neoliberalismo pero llegan a los gobiernos a administrar las políticas neoliberales ahí está ahí está Argentina Argentina el caso de Argentina es el más emblemático hasta ahorita lo viví lo viví muy de cerca lo viví ¿dónde? ¿quiénes aplican lo que está pasando? la política es la derecha ¿quiénes son? un sector un sector de los que están en el gobierno un sector de los que están en el gobierno por eso es que los trabajadores la clase trabajadora los sectores del campesinado los sectores populares tenemos que levantar una alternativa propia porque las corrientes socialdemócratas al final terminan aliándose al capital y expresando los intereses del capital igual que las corrientes social cristianas y mucho más las corrientes neoliberales y liberales que se expresan en gente o en personajes perdón como María Corina Machado y otra gente las corrientes liberales burguesas corrientes neoliberales todo este frente a todo este conjunto de fuerza lo que le corresponde al pueblo no es optar por el mal menor es construir su propia alternativa es construir su propia fuerza es levantar su propia irreverencia es levantar su propia insurgencia y aquí en Venezuela también está planteado y está planteado también el sector indígena porque no solamente el problema del salario miserable liquidado eliminado el salario como medida de pago a los trabajadores e impuesto el bono por propuestas de Fede Cámara y apoyado por el gobierno no solamente todo lo que sucede en el arcominero no solamente el tema mango de las políticas represivas contra los dirigentes que luchan y el encarcelamiento de los trabajadores que luchan y combaten la aplicación de leyes antiterroristas a los trabajadores que se levantan a reclamar sus derechos una política de criminalización y judicialización de las luchas que se está aplicando en Venezuela todavía selectiva pero eso avanza y se hace cada vez más masivo el tema de lo que sucede con los yunpa bueno una comunidad parece que se le quieren poner una especie de reserva como le impusieron a los indígenas norteamericanos ustedes están aquí y ustedes no pueden salir de este territorio porque no le dejan salir porque no quieren que el pueblo venezolano y el mundo se entere de que los discursos en defensa de los pueblos indígenas los derechos que están en la constitución conquistados con Hugo Rafael Chávez Fría hoy son letra muerta hoy son letra muerta bueno Figuera son parte de los problemas que tenemos aquí se te acabó tu libertad de expresión bueno se acabó el tiempo llegó la censura ya me están haciendo señales el tiempo acaba con todo me están haciendo señales de Hugo este el próximo tema espero espero que este no pase nada no bueno no no aquí estamos en una emisora libre libre y del pueblo aquí están mis hermanos gracias a mis hermanos de radio libre y negro primero a todas las emisoras que estuvieron conectadas en el día de hoy y por supuesto también a los que nos están viendo por la red instagram la otra tv bueno la próxima semana el tema hasta ahora va ganando economía va ganando economía y medios de comunicación el próximo miércoles voy a desinvitar a Tony Bosa el próximo miércoles para hablar de economía o Pascualina Curcio también puede ser o Oli Villán o también voy a tratar voy a tratar de hablar con Chuma ¿ves? con Jesús Faría para que no digan nada nada más invitarlo al partido comunista más no ahora voy a invitar a Jesús Faría invitar a Jesús Faría a Tony Bosa y a Oli Villán fíjala le gusta le gusta meterse en vaina y si quieren meterse en vaina y si quieren le invitan a mí más preguntas no se va a aprender que cambiar este estudio no 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 pero bueno mira gracias a Pedro Mendes que tuvo el control de la emisora en el día de hoy a Carlos Lugo a todo el equipo directivo de la emisora a todos los que estuvieron conectados por la red instagram a todos los que nos escucharon en todo el territorio del área metropolitana y otros que estaban conectados por allí a nivel nacional también un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras del mundo que están en lucha y los pueblos en resistencia desde Venezuela desde la cuenca del caribe caraca la roja caraca la rebelde caraca la bonita la de los techos rojos nos despedimos en el día de hoy desde el circuito radio negro primero chao nos vemos el próximo miércoles nos escuchamos por 101.1 radio libre negro primero chao la pelea es peleando así mismo bueno este programa queda colgado aquí en la red instagram y el próximo miércoles el tema hasta ahora va ganando economía en la encuesta pero ahí con medios de comunicación y censura y libertad de expresión vamos a ver cómo termina la encuesta en el día de hoy y estemos muy pendientes figuera es que tú haces una encuesta el programa a partir de una encuesta si lo que el pueblo decide la cosa más interesante se llama radio libre un abrazo reiterarle el agradecimiento a Eduardo a Mango a todo el equipo de la radio y de las distintas emisoras que se conectaron y de verdad reiterarle el compromiso del partido comunista con los derechos del pueblo trabajador venezolano con los campesinos con las comunidades con las juventudes con los pueblos indígenas con todos quienes están resistiendo la ofensiva del capital con todas y todos el partido comunista estará y está de la mano para seguir luchando y seguir construyendo una patria soberana que de verdad verdad expresa los intereses históricos de nuestro pueblo a seguir luchando y a seguir venciendo para tener patria libre soberana socialista comunista bueno hermanos chao el programa queda guindado